mira pepi aquí estamos en la salida del pueblo en la salida de la autopista para santa isabel un cabrón ya pitando atrás como siempre la gente apura pero que se vayan al carajo mil veces tienen que esperar lamentablemente ve aquí vamos es la entrada de wiko por lo menos está la funeraria quiere mover wito autochop es porque yo le vendí el doce el dueño de ese negocio el tipo lo odio esta es la entrada amor tú conoces algo de esto por aquí bienvenido a nuestro pueblo de salina pepinillo welcome to salinas puerto rico a mano izquierda puedo observar nuestro moderno caserío